¿Cómo están amigos de Barcade? Bienvenidos a Zelda Legends. Yo soy Asher y está conmigo Valtio. Valtek. Sí, hoy estoy muy emocionado. ¿Sí te gusta? Me gusta más que Ages. A mí también. Los dos están padrísimos, pero ella sí se siente como que el gimmick es el mismo que Ocarina. Y en este sí se siente como que el gimmick más bien es como realmente de las temporadas. Como entre Zelda 1, Zelda 2. Hay una combinación rara. Sí, entendamos que este es parte de un remake de The Legend of Zelda 1. Que iba a ser muy similar a The Legend of Zelda, digo a Super Mario DX. Ajá. Ah, uf, bonito juego. Para Game Boy Color. Pero de repente, Fujibayashi y todo el team de Flagship, del cual hablamos en el de... En el episodio anterior. En el episodio anterior, pues esos güeyes se toparon con Pared viendo que era realmente un reto difícil. Sí, o sea, aventarse dos celdas de putazo, creían tres. No, no, están locos, están locos. Pero acá tenemos a Link, que va otra vez por la trifuerza. Otra vez, le di... A ver, aquí también sigue bien. ¡Pum! ¡Pum! Se va. Se va. A otro mundo. Y este es un juego... Fíjate, cuando mi mamá me dio a elegir entre Seasons o Ages, porque tocó que mi... Vearon, los celdas están vinculados a viajes de mi jefa. Qué difícil escoger. Es que mi jefa, fíjate, decidió irse con mi papá a Orlando. Ajá. Y, pues, ahí me tocó, este, elegir. No mames. O sea, me dijo, te compro uno, no los dos. No mames, hijo. No mames, pero mamá... Pero mamá, son dos aventuras. Elegí, sí, sí. Y creo que al día de hoy, este... Te fuiste a la red. Tomé la mejor decisión que pude haber tomado. Aquí vemos a Link tiradito, se lo encuentra a Dean. Dean. Que Dean es la Oracle of Seasons. Spoilers. Pero... Uy, ve cómo me traba la caravana. Sí, la caravanita aquí con ella bailando. Y aparte, aquí me encanta que está Dean bailando. Y aparte, pues, toda la gente de alrededor, muy bohemia, ¿no? Ya pedísimos. Ah, ese borracho de la izquierda. Ese está borrachísimo. Mira, la señora, que es esta Impa. Impa, de nuevo, Impa. Ella nomás está vigilando a los borrachos. Impa está básicamente checando que no se metan drogas duras. Que no se metan drogas duras. Acá el guitarrista, pues, nomás... El guitarrista. Nomás le pagaron la obra. Pero a mí se me hace que hacer de esos guitarristas que nomás tocan el principio de Nothing Else Matters. Que nada más está ahí así. Ve qué bonita la ilustración. Dean bastante guapa. De hecho, yo... Levantaba pasiones en ese tiempo. A ella le dediqué este... No, no. No, no es cierto. Poemas. Le dediqué unos poemas porque baila muy bonito. Pero ahí, o sea, siempre como muy coqueta y como que dices, ah, me está tirando el perro. Es que ya era más como el regreso de la doncella de A Link to the Past. O sea, el regreso de la doncella encristalada. Ah, mira. Y ahí llega tu brother. Onix. Bueno, Onix. Onix. Como Pokémon. Pero llega Onix. El Pokémon más grande del mundo. No, no. Que es el alborracho lo aventó hasta su casa. A mí me encanta la paleta de colores de este juego. No puedo... Más vívida. Sí, y juega más como con verdes, azules y rojos, pero al mismo tiempo. Y sobre todo al ser un juego que juegas con las estaciones. Mira, ahí están los headquarters de Onix. Oye, que Onix, este... Gran villano. Muy buen villano. Ahí está, míralo. Porque no mames. Me recuerda... Parece de... No, parece de esos jefes de Dark Souls de ahorita. Como que los de Dark Souls vieron a Onix y dijeron, ahí tenemos un jefe. Deberíamos hablar, ¿sabes? De qué tierra de todos los grandes villanos que ha habido en The Lino. Zelda, Batty, Onox, este... De Aranen. Pero todos siempre opacados. Todos fanboys de... Al final el papá de los pollitos siempre... El de Ganon. Pero grandes villanos. El que me gustaba mucho era el Ganon gordito de Wind Waker. Pero ya llegaremos a ese... Sí, uff, Puppet Ganon también me fascina. Pero aquí vemos la torre de las estaciones. De las estaciones que ya la hizo mierda. Que ya se fue para abajo. Uff, me traba eso de que... O sea, se van las estaciones a la chingada. Y entonces la gente se queda pobre porque se chingó su... Su harvest. O sea, todas sus cosechas. Exacto. Y ahí Impa te va a recoger... Impa te menciona Zelda nomás como de ar huevo. No tenía ni necesidad de decirte... Oye, güey, la princesa Zelda me mandó. Yo era la sirvienta. Y ya. Y ya, este... Yo te voy a andar cuidando... Para que Zelda te mantenga la friendzone que te tiene. Uff. No, aquí tenemos un Makutri que cambia de... El sexo es masculino, creo. Si no, cuélguenme en los comentarios. Pero, por ejemplo, ahí todo está... Berro, ahí es otoño. Aquí es otoño. Y de hecho, el juego, dependiendo de... O sea, te puede tocar esto o te puede tocar otra cosa. O sea, es random que te toque esto. Por ejemplo, aquí está esta señora cosechando. Y dice que se va de frío a caliente. Que cómo van a hacerle ahí con la cosecha y la chingada. Esos niñitos parecen changuitos. Y ahí está. Ese decía que era un Mickey Mouse chafa. No, ese es como un Goofy piratón. Pero aquí, mire, aquí podemos... Ah, todavía no tengo espada, ¿verdad? No, no, no. Tienes que ir por la espada. Ah, ya, ya sé. Es que la puerta, según yo, te pide a huevo la espada para abrir. La del Makutri. Sí. Entonces vamos buscando la espada. Que buscar la espada es una referencia muy clara a Link's Awakening. Ok. Recordemos que la espada en Link's Awakening, que digo, también lo vamos a jugar en el siguiente episodio. Pero la espada en Link's Awakening siempre estuvo en la playita. Nomás que ahí tenías que hacer un gimmick muy padre de empujar con el escudo. Sí, y como cuando Jesucristo estaba buscando su barca también. Ahí en la playita. ¿En la arena? En la arena. ¿Cómo? He dejado mi barca. No sé cómo va esa rola. Bueno, mira, aquí no hay barca, pero sí hay estos pinches tunelitos en los que si caminas poquito fuera, te vas de Goodbye Horses. Bueno, me gusta, este es mucho más directo del que, obviamente, que Ages, por lo mismo que habíamos dicho. Tiene muchos más enemigos, ¿eh? Mira. Pero, ay, güey, esos rojitos, como Castro. Era muy castroso. Sí, luego se te suben y ya te haces lento man. Son como Goombas. Como los Goombas chiquititos de Super Mario Bros. 3. Sí. Ah, pero aquí, fíjate, que te ponen un dungeon, un mini dungeon, básicamente, para que sin espada. Te dicen, órale, para que sepas lo que es no tener de comer, hijo. Pero ahí, yo creo que debería de saber golpear, ¿no? Mira, esto abajo. Sí, sí, para abajo. Sí, gracias. Ahí, ya ve, ya ve. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Nos vamos aquí con tu amigo, este. Y me fui, me fui. Dereche. Ya resbaló. Lo bueno es que te ha tocado cuando te mueres por esa estupidez, así por una caídita y dices... Y te quedaba la mitad de un corazón y no me perdiste. Que le dices, vida. Mira, espada de madera. Ya tengo con todo y spin attack. El spin attack ya estaba presente acá. Ya se quedó. Hay varias cosas que regresan de, tanto de Link's Awakening como de Oracle of Ages. Creo que la base en sí del juego es la misma, ¿no? O sea, que usas estas seeds para poder quemar esos arbolitos. Pero, miren, como aquí vieron, estas, por ejemplo, este bloque de nieve, me impide pasar. Pero también al mismo tiempo me deja... Te da otro camino. Me da otro caminito para ir por arriba. Entonces, ese tipo de... Las estaciones pueden jugar a tu favor o en tu contra. Hasta que las puedes, este... Controlar. Como por ejemplo aquí, que no me deja pasar. Gracias. Aquí está también este don... Don Anillero. Don Anillero. Que puede intercambiar entre las dos, este... Las dos versiones. Bueno, los dos juegos, más bien. Pero... Podemos ver que claramente es un juego diferente, ¿no? Perrín. Aquí, este... Le enseñas tu espada y te dices... ¡Órale, pues! Pásale, brody. Aquí es un brother. Y lo despiertas como... Yo pensé que era como... Yo pensé que era como Pinocho. Porque tenía una narizosa. Aunque está bonito. A mí me gustó que hayan jugado como con el concepto de... De... Los arbolotes. Ajá. Creo que es del Deku Tree. Porque la otra era una muchachona. El Deku Tree es súper inspirado. Esa es de las cosas más... Yo de morro pensaba que eran como los hijos del Deku Tree. ¿Qué chances son? Pero que eran como hijos de Deku Tree. Porque ya ves que Deku Tree está viejito. Y acá tenías a la niña y el niño. Y eran como... Ah, son sus hijitos de Deku Tree. Que seguro son sus hijitos. Pero... Lo más padre es que... Después de tener todos estos... Celdas 3D que nos volaron la cabeza. Mayoras y Ocarina. Podamos ver este... Este tipo de... O sea, toda su influencia la podemos ver todavía plasmada en estos juegos 2D, ¿no? Como una... Ajá, es como... ¿Sabes? Yo pensaría que es como... Como otro género de Zelda. Yo debería hacerlo en dos géneros. Como Zelda 3D y Zelda 2D. Zelda Top Down View. Ajá. Que sería este, ¿no? Porque... Cada uno tiene como cosas que el otro no puede replicar. Mira, aquí las referencias a Zelda 1. Ajá. Ah, el arbolete. Luego está el puentecito. Y ahí en una islita... Arbolite. El dungeon. Que siempre me fascinó este... El tema de... Eh, los ojos te ven. Te ven y te siguen. Mira, este dungeon, según yo ya me lo sé de memoria, creo. Tal vez no. Ahí está. Entonces, este... Nos vamos a ir derecho. El señor te dice... Ah, tienes que prender con fuego las cosas porque... Me dijo, por favor. No se ve. Y tú le dices, señor. Señor. No lo veo. Sí, ya lo sabía, señor. Chingado. A ver. Creo que era para acá. Sí. Sí. Estos güeyes te ven. Ay, calaverines. Calaverines fáciles. Lo más que... Este juego sí es mucho de... Mata a todos los... A todos los brothers. A todos los brothers. Ahorita lo que estaba buscando, pues, es el fuego, ¿no? Para poder encender lo que ya vimos en el otro cuarto. Curiosamente en este dungeon te lo dan casi hasta el final del fuego. O sea, el... Primero tienes que ver otra vez otro cuarto de resolver este... Ahí, este... Es un mapa. Te dan el mapa. Vuelve mapita bonito. Uf, mapa tipo Zelda. Ganarle root. Ah, rojines. Rojines. Aquí no puedo... Esto me encanta porque desde el primer dungeon ya te están poniendo los carritos de mina. Entonces, este... Referencia ahí a... A mini-scarf que también espero alcancemos a jugar. A mí los carritos de mina me recuerdan mucho a este... Super Mario RPG. Que hay un nivel de... De unos carritos. A mí se me hace súper odioso eso. Voy a pasar hasta allá porque creo que hay un... Cofrecito así. ¿Qué te dan? Ah, el... El pastel. Es muy importante el compás, la brújula, porque te dice... Donde hay cosas. Tesoritos. ¿Tú consellas todo cuando sacabas el compás? Fíjate que yo nunca he sido un completionist de Zelda hasta que en Skyward Sword salió esto de... En Skyward Sword había esta situación de los insectos y ahí sí me gustaba muchísimo estar como casa. Y todos me quedaba... O sea, no me iba del dungeon hasta no sacar todos, güey. Mira, esa es una gacha seed. Las gacha seeds las usas para plantar cosas. Digo, en soil, en tierra... Este... Fértil. Fértil. Ajá. El carrín. El carrín. Cambiamos el... Por el switch cambiamos los rieles. Y... Ah, mira qué bonito. Aquí en el... Mira, te vas espadeando para... Pues para llevarte a quien puedas, ¿no? Así, lo más violento del mundo. Pero sí, que no nos extrañe ver este... Animalitos, este... En Breath of the Wild. Sí, pues siempre ha habido. Mira, las bombas luego te las dan estos cabrones. Sí, cuánto murciélago tú has matado en tu vida en la... No, pues... Como unos ocho mil. No, no sé, demasiado. Ay, güey. Sí, este es de los rápidos. Este es todavía más rápido y el amarillo es el... El rey de los rápidos. Ah, mira. Este está bien extraño porque se te deja ir en cuanto te ve. Pero se sigue el güey. O sea, ese güey sí te sigue. Azul. Ay, ya viste tu tío. Este... Este... Pero este, ¿dónde estaba el buche? Y me falta ahí este, una llave. Te falta una llave. Ajá. Creo que vine aquí a lo güey, pero bueno. No puedes destruir ese brother o así, no. No, a este... ¿Quién sabe después de ese? Ay, güey. Ni pedo, me voy. Ay, güey. Me sacrificé por los compras. Ay, güey. Y... Qué bueno porque me regresaron. Y puedo inventar un pretexto de por qué me morí. Para regresar al principio. Sí, este... Era necesario, era rápido. Aquí lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos una llave. Probablemente esa llave esté aquí. No, porque esta es la que está cerrada por las llamas. Quienes ser a la izquierda, yo creo. Entonces, seguramente es el... Ok. Ya vimos acá. Aquí siempre rompan estas ramitas porque es probable que te hayas este pinche unadita ahí que te... Que te salve. Esa adita que no agarraste era la que se... Esa adita fue la diferencia de todo. ¿Qué me faltó? A ver, me metí al... Me metí al hoyo. A ver, mapita. Espérate, ya sé qué me faltó. Este es re güey. ¿Prendo switch? ¿Prendo el switch? ¿Prendo el switch? ¿Sí, qué es? Yo quiero jugar esto en switch. ¿Se podrá? ¿Tú qué crees? ¿Que la virtual console sea algo ahí en switch? Yo creo que sí. Qué raro que no se ha anunciado nada, ¿no? No, pues hasta día uno cuando prendas tu consola. O quién sabe, quién sabe y hasta después de 3 empezamos a ver eso. Ojalá y no. Ojalá y sí veamos una virtual console muy bonita para... Mira, es que ya tiene que acá. Sí, sí. Te decían... Este... Y te enseñaban cómo funcionaba aquí Don Stalker. Mira, el primer tutorial ahí. Ah, esta la ya ves. Que Zelda siempre se preocupa por enseñarte ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y te pone como simplificado todo el... Como los primeros enemigos. O sea, el primer enemigo que ves de cada uno es como para que aprendas qué hace. Cómo es su mecánica, sí. ¿No vas? ¿No vas con él? Aprendimos la lección. Aquí al parecer no la aprendimos. Me va a pegar, ni pedo. Lo pago. Ah, es que se avienta. Y acá está Bravoman, el amarillo. Míralo. ¡Míralo! 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 Aquí tenemos un encuentro muy similar al primer encuentro en el Dungeon, en el Level 1 de Zelda. El primer de Lane of Zelda, que era este lugar donde súper insignificante estos brothers te daban el boomerang. De hecho, uno usa el boomerang. Por ahí lo vieron. Sí, los dos te pueden atacar con el boomerang, pero es una recreación de ese icónico encuentro, aunque el juego no haya hecho tanta alaraca en su momento. Pero aquí, miren, tenemos... ¡La bolsita! Y tenemos cómo está la perspectiva en 2D. A mí me volaba eso. Sí, de que todo lo underground, hasta Goomba sabía, ¿no? Ahí en Link's Awakening. Pero aquí, pues la referencia directa al primer de Lane of Zelda, donde estaban estos... Los ítems que ibas agarrando. Acá en el templo. Miren, me va re bien. Ah, miren, ahí puedes regresar. Aquí, yo ya agarro... Ah, ya. Entonces regresas, te vas a... Te vas con... Pero no tengo que matar a todos los enemigos, si no, no puedo regresar a mi madre. Ahí está. Tienes que regresar con el viejito de las luces. Mames, es que pura acción, güey. O sea, tienes que armarte este mate. Pero sí es, sí es, sí es este... El otro era... Puzzle, puzzle y la chingada. Tú dejas una ruca así como lo acabo de hacer. De repente las verdes las abandono. No, no, este... Sí, sí, sí te duele. Sí eres tan coca. No, no. Tú sí eres vale... Ahí está. Quítese fin. Ching. Abra. Ahí está. Abrimos y luego... Y manito. Sí, pero... Aquí... Que me regrese porque necesito el... Necesito la... La bosqui para poder entrar a la... A ver, para la derecha. A ver, pone el mapita. El... Está en la izquierda creo. Sí, es esta de arriba. Ah. Entonces lo que haces aquí es que como ya está abierta... Abierte. La llave abierta. Te vas para acá arriba. Pero creo que me requería... Ah, no, ahí está, ahí está. Mira, el jueguín. El jueguín. Y... Matas estos dos pinches... Bobo Goblin. Los cerdos. Siempre me gustó este... La representación de los cerditos. Cómo cambia cada... Cada juego. Cada celda, ¿no? Pero hasta eso Hyrule Warriors... Se ve extraño que hayan usado como el arte de... O el estilo de... De Skyward. La bosqui. Y ya me gasté ahí una flamita... Vicos... Vicos bueno. Ay, mira, ya está abierto. Sí, de ahí ya te respetan, te dicen... Ok. Ya, ya, espera. Ya lo pasaste. Ya te dejamos libre. Te dejamos la llave abierta. Y aquí ya pasamos. Está en... Lo que más me da miedo en esta vida, que son esas manos que te regresan. Sí, la mano santa. ¿Valdrá la pena? No valía la pena. Yo creo que no. Yo creo que no valía la pena. Creo que... Este... Eso debería matar mi ambición. Mi... ¿Qué tendrá ese cofrecito? ¿Tendrá más semillitas? Sí, yo creo. Yo ni a tener nada. De tener este... Como piñata que te decepcionaba. Esas que nomás trae... Ah, mira, mira. Ah, mira, mira. Que nomás traía aquí cama. Eh... Sí, yo... Y no traía ya de T-King. ¡No, man! ¡Maldita mano! Ahí la llevo a tierra. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está ya rapidito. Lo bueno es que ya no sabemos el dungeon de... De memoria, creo. Gnarle. Había este... Pero era muy curioso. Me costaba también trabajo. Este se me hacía bien difícil de repente. En algunos niveles. ¿Qué? Seasons. Ajá. Como que... Ay, güey. Sí, me la estaba aventando... De... De... Valentín Trujillo. Elizalde. Ah, me ha estado el dragón sin. Dragón sin. Claro, referencia al uno. Ay, güey, güey, güey. No pasa nada. Creo. Sí. Uff. Era un dragón unicornio. Porque tenía un cuerno. ¿Qué opinas de mi maña horrible de matarla? Pero se vale, se vale, se vale. Se vale. Antes éramos como más metódicos. Ah, mira, ahí está. Ahí está la primera de las ocho esencias de la naturaleza. Y estas esencias, este... Digo, en conjunto, por los dos juegos, EGES y SEASON, son 16 dungeons. Ocho y ocho. Y todos diferentes, sí. Todos, todos, todos. Sí, y ahí te habla este... Uff, la hojita. Y también eso de... Eso se me recuerda mucho a Awakening, que cada vez que acabas echaba su rolita. Pero acá... Ajá, pero lo hacía con este... El pinche búho, ¿no? Sí, y acá es así como... Como una animación bonita. Nada más. Aquí es nada más de... Tienes que ir a... Aquí está Maple otra vez. Vamos a ver qué le tumbamos a la cabrona. Róbale, róbale. A ver. Me voy a tumbar todo. No, ella me ganó, porque todo quedó de su lado. Todo quedó cerquita. Ven, diga. Y tú, una verde, que hace rato despreciaste y ahora la quieres. ¡Cállese el cabrona! Se va a encabronar, ya le gané todo. Eh... ¡Me voy a acordar! Pues es que no vio, no vio para atrás. Ah, mira, ese también es un borraché. El señor quiere que baje su gatito, pero necesito... Regresa como este trade system. Que el trade system lo que hacía era que tiene todo el juego como pendejo cambiando cosas. Hasta que al final te dan una moneda. Algo así, Super X. Pero que también... Te sientes gratificado. La neta, siempre me gustó el trade system. Esto, pues como ya habíamos visto, puedes quemar ahí los... Los arbolitos. Los arbolitos. Muy, este... De nuevo, una referencia al 1. Y, este... Bueno, que acá está mucho más fácil de ver dónde, ¿no? Que tienes que quemar. ¡Uy! Ahí va este. Es el don misterioso. Que se ve que es borrachísimo. Se ve que este va a bar. Es de esos de... Así en sótano. No, él se ve que... Que por un tiempo... Fue Big Nick. Fue manager de Nicho y Nofosa. O sea, sí se ve... Sí se ve ahí como de... Ah, miren. Hay algo aquí muy bonito. Está precioso esto. Esta parte del juego de ese... De yo... Playita. Aquí hay un barco pirata. Y pirata calavero. Ah, pero me traba que sea en buena onda. Ahí también. Esta parte del juego es mi favorita. Y digo, al igual que... Miren, pueden ver aquí el mapita. Como lo vemos hasta ahorita. Enorme, pero en serio. Enorme, pero en serio. Y hay dos partes del mapa. Ahorita vamos a explicarles cómo funciona. Otra de las referencias a Ocarina of Time es esta rola. Que es el son of Thorn. Y está el señor acá arriba. Uf, es el loquillo. Hasta con el molino. Vayan a Kakariko. Sí, luego aquí nos hallamos a esta Subrosian. Que te dice... No, no me halles. Que estos Subrosians... Ahorita explicamos qué son... Bueno, son... Ahorita vamos a ir a un lugar. Muy bonito. Donde viven estos brudas. Aquí tenemos que jugar este como Stealth Game. Muy en el tono de Ocarina. Que están jugando a policías y ladrones. Ella no me está viendo. Entonces tenemos que ir avanzando como al ritmo de ella. Eso está más difícil. Muy dampé. Sí, ahí la llevamos leve. Ajá, ajá. Poco a poco. Ay, caro. ¡Mamé! Sí, sí, es traicionera, eh. Tienes que estar... Muy este... Muy vivo ahí. Ya, ya se la lleve. Ahí está, mene. Sí, hay una en la que fintea. ¿Te tocó? Sí, hay una de fintea. Esa es la que fintea. Ahorita vas a ver... No, no mames. Yo caí la primera vez redondita. Ay, 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 ay. Así fue por charco. Ah, camino sobre el agua, como Jesucristo también. Sí, ahí este... Charquito. Mira. Yo... ¿A qué hago? Si ya ibas ahí, vio. Ajá. Te dice, ahora. Y ya al final tú puedes ver dónde se mete ella. Y precisamente estos portales aparecen en todo Holodrum y te llevan a la hermosa tierra de Subrosia. Subrosia, donde viven entonces... Es todo un mapa completamente nuevo. Es un mapa completo nuevo donde viven estos, este, encapuchados. Encapuchaditos. Encapuchaditos. Es. Y te dicen que el templo, este, cayó ahí abajo. Básica, eso fue lo que hizo Onox. Onox lo que hizo fue destruir este... Uff. Se va a bañar en lava, güey. Una lava termal, como... Lava termal. Luego también de fondo pueden escuchar cómo está pasando la basura. Aquí le voy a decir que voy a bailar con... Sí, sí, baila, baila, baila. Baila. Baila esta cumbia. ¿Cómo crees que voy a requerir destrucciones? Baila, baila. De lo más bonito del juego, güey. Tí, tí, tí. Va difícil, ¿eh? Sí, no era, no era sencillito. Y es un chingo, güey. ¡Ah, pendejo! ¡No mames! Perdón, perdón. Bueno, pues, es que también... Me sacaron, güey, me sacaron... Este... Como cuando me metí al grupo de canto en la primaria. A C. Jube. Como... Me sacaron como si hubiera sido... Este... Un borracho ese Jube. Ahí voy, ahí voy, ya. Concentránse. ¡Mames! Ahí está, ahí está. No, güey, son un chingo. Es como jugar Simón dice. ¡Uy, güey! ¡Ah, ya! Ahí está, ahí está. Ya basta, cabrona. Y te da el boomerang. Y te da el boomerang. El boomerang lo requieres. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí, este, saludas a la gente que se está ahí bañando en la lava. Les dices, oiga, este... Yo siempre pensé que eran como gorons. Estos, no. Yo, yo... Más bien eran yaguas. Era como... ¡Uy, güey! ¡Uy, vendiendo artuditos! Mira, este pobre ahí. Yo también tengo. Cargando el lava. No, cargan sus orechonks. Que el orechonk es el... La moneda de aquí de su brosia. Recordemos que la moneda es distinta a la rupia. O sea, aquí abajo... La rupia se usa para limpiarse en el baño. Aquí, este... Creo que había una manera, ¿no? De cambiar. Sí, creo que sí hay. Pero... ¡Uf! Es que el templo de... Me gusta mucho esta parte. El templo de... Sí, güey. Esto es... Para mí es... Ese cambio de rojos. Por ejemplo, que tienes la lava como muy, muy oscura. Y luego tienes como este... Entre rosa, color sandía. Y entras y azul. Es que podríamos decir que este es superior. Pero también los dungeons del otro están chingos. Como lo de andar de sireno. ¡Uf! Ahí está, mira. Te dice... ¡Toma! Pero no tienes todas las estaciones. No te dan ni una, güey. Te dicen... ¡Ah! Pues esto sirve. Pero ahorita, este... Llénalo tú. Ahorita tú, métele... Este, ahí... Crédito. 100 pesos de crédito. Amigo kit. Ajá. Y pues, obviamente, no traes los 100 pesos. Si te fijas, mis orechonks están en cero. En cero. Pero aquí lo que puedes hacer... Es que hay una de las torres a las cuales sí tienes acceso. Y para eso necesitaba el... El bumero. El bumero. Para poder, este... Agarrar este poder. Y una vez que tienes este poder... Lo que está más chido es que puedes... Ya tienes acceso a la estación... Este... De invierno. A la... O sea, yo ya puedo congelar las cosas. Y... Y ustedes se preguntarían... Oye, pues, ¿para qué quiere con... Congelar las cosas aquí mi amigo Asher? A ver, tal vez. A ver... Pero qué padre también la hadita muy en el estilo de... Sí, ¿no? Sí. Siempre de Castro. Pero bueno. Aquí ya tenemos... Ya nos salimos de aquí del templo. Durante todo el juego... Encontramos diversos portales a lo largo de Holodrum... Que nos abren portales a diferentes partes de Subrosia. Que es esta... Ajá, o sea, no... O sea, vas armando el mapa... Conforme vas avanzando en otras zonas. No es como que puedes avanzar en... Estando aquí no puedes ir a todo el mapa. Sí. Y... Ya aquí... Este... Nos vamos aquí directo. Nos vamos caminando. Este... Sorry que se los hagamos tan rápido. Pero también... Solo queremos enseñarles este... Cómo cambia la estación, brother. Y también queremos que cada quien... Este... Tenga la experiencia con este juego. Recuerden que están disponibles en... En 3DS, de hecho. En 3DS. Están... Son caritos. La verdad es que sí son un poco... Caritos originales. Yo no los tengo. Bueno, acá. Yo nada más tengo este... Tengo un... Un AGS. Pero sin caja ni nada. Ajá. Y... Y son caritos. Pero en 3DS, si los compran en Virtual Console... Está el... O sea, pueden comprar por separado. O hay un bundle de los dos. Creo que todavía está activo. Oh, este Bitnik. Ahí está. Ahí está. El pinche... Manager de Nicho. Es este... No, es Mobi. Mobi. Es Mobi. Es Mobi. Es un pelón. Y ya te dice... Oye, güey. Puedes hacer diferentes cosas. Puedes ayudarme. Y por ejemplo, aquí está este tronquito. Digo, lo recordarán también en Minish Cap. Pero si yo quiero pasar para acá... Pum. Pero... Ah, que por cierto, hace poquito en imágenes que liberaron de Breath of the Wild, hay un tronquito con una hojita y la gente se volvió loca. Ahí ya usa el rock. Puedo pasar. Y ya es Navidad, brother. Ya es Navidad y abro toda una nueva parte. Ahora, durante todo el juego, hay diversas partes en las que puedes ir cambiando las estaciones y por eso se llama oraculosis. Oraculosis. Ese es el tema... Esa es la dualidad que encontramos aquí. Por ejemplo, si la vuelvo a pasar... Te regresa, ¿no? Ah, no. Ah, no. Hay una estación en la cual esta plantita... Crece. Ajá. Y yo puedo subir. Por ejemplo, hay como cascadas, ¿no? Que también se congelan. También este árbol a veces está tan grande que no me deja pasar. Entonces, aquí en invierno, yo puedo pasar justo por aquí al ladito. Y ese tipo de mecánicas, creo que hacen de sus celdas uno de los más variados. Es uno de los más... De los más random posibles. No pasó nada aquí. Claro, pero esperamos que eso haya sido un buen recorrido. Sí, o traten de jugar los dos. Yo recomendaría que primero jugaran este y luego jugaran ellos. Y después ya los conecten para que vean el final de verdad, ¿no? Las Twin Robots y Ganon y la chingada. Esta morra también. Esta morra de santa, güey. Te da la... ¿Qué le habrá pedido Link a Santa Claus? ¿Qué le habrá pedido? Yo creo que... Este... Un boomerang. Una pala también. Oigan, pues, ojalá estén disfrutando toda nuestra celebración de Zelda Legends. En el próximo episodio no se pierdan Link's Awakening. Link's Awakening. Y después, tal vez, nos salimos ahí de la Imprisoning War y nos vamos hacia otro timeline. Probablemente nos vayamos hacia Wind Waker, tal vez. O sea, nos vamos hasta el lado extremo. Al otro extremo. Y ya después, ya sabemos que quieren Ocarina y Majoras, pero aguántenos, aguántenos. Aguántenos. Ahí van a estar. Yo creo que no pueden faltar. Pero, este, tierra muchísimas gracias. No, gracias a ti. Oracles. Y ahí hay algo, ¿verdad, hijo? Ahí hay, este, escondido. Ahí hay algo. Ahí hay alguien. Pero, este, hasta aquí llegamos. No puedo pasar por aquí. Aquí dejamos a Link. Muchas gracias a los Patreons que hacen todo este canal posible. Este, si aún no son Patreons, este, pueden serlo. Pueden serlo. Este, like. Suscríbanse. Eh, compártanlo con sus amiguitos que les gusta Zelda. A Zelda, dile, mira lo que están haciendo estos monstruos. No, y también al que no le gusta. Por ahí hay gente que nos ha dicho que nunca ha jugado Zelda y que está viendo con cuál entrarle. Entonces, ahí pueden ir viendo opciones para entrarle a Zelda. Sí. Ahora, gran juego para entrar a Zelda también es este. Sí, y sobre todo, hay gente que se pregunta si este juego, o sea, hay gente que es como muy piqui a la hora de decir juegos que hay en pasado la prueba del tiempo. Y definitivamente este es un juego que va a ser divertido hoy y siempre. Oracle y también ellos, pero este más. Súper recomendado. Y pues, Funin Yawin. Funin Yawin.